muy buenos días familia como estamos tengo aquí el bancito cargado completo hasta arriba tengo 30 cajas aquí con un cliente mío entonces por eso le digo a ustedes que lo más importante en este negocio es tener clientes directos no está buscando carga en el logo board en el día y truck stop com nada eso tener clientes directos que te den carga directa tú me entiendes primero que todo pagan mejor este tipo de carga así con cliente directo para mejor que tener carga con un broker por los brokers siempre le quitan algo de arriba ok siempre y le quitan mucho porque los brokers ahora no están tratando nosotros horrible pero si es muy importante tener tus propios clientes que tienen tus propias cargas directa ok son muy importantes aquí sigo le voy a seguir dando información en español para que vayan acumulando información por favor denle like al vídeo suscríbase al canal y bueno nos vemos la próxima como estamos ya hoy terminé la caquita ya tenía la carga la mayoría de aquí con con el camioncito pero un día bueno casi 600 pesitos en el día de hoy que no está mal 600 pesitos al día coño estamos bien estamos mucho mejor pero esto es lo que yo tengo yo tengo el pancito y el camión aunque el camión tiene el leaf gate algo muy importante si tuve los vídeos míos yo tengo un vídeo que dice que hizo un rookie mistake y básicamente yo compré el camioncito mío refrigerado ves que el refrigerado yo lo compré el refrigerado específicamente para carga congelada carga fría pero yo cometí un error porque la máquina no funciona bien y esta maquinita que yo tengo puesta esa maquinita y así es una maquinita no me llamó pero no tiene mucha fuerza no congela y todo se le va el frío y todo eso entonces siempre prueban la prueba en el camión bastante tiempo cuando lo van a cuando lo van a comprar es muy importante ok eso aquí estamos seguimos trabajando ya hoy termine ya voy a montar en el pancito muy para la casa y bueno ya es fin de semana ya hoy es el viernes 24 de septiembre del 2021 y bueno este fin de semana no tengo nada quizás algo me salga en el low board en el día y me sale algo para el fin de semana pero si no seguimos otra vez el lunes que gracias a todos que dios me lo bendiga todo y nos vemos pronto como estamos familia y tenemos una mudanza hoy el lunes lunes 27 y 27 de septiembre tenemos una mudanza aquí hacia adiós las mudanzas pagan muy bien ayudan las mudanzas ayudan completar el negocio entiende cuando falta carga y las cargas no están no están buenas es buenísimo tener una mudanza porque te completa el negocio y te deja ganar buen dinero buenísimo bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estamos familia? Estamos haciendo una mudanza aquí. Un cliente. Tienen que tener todas las cosas adecuadas para la mudanza. Las cajas, el tape, todo lo necesario. ¡Gracias! 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 esa autoridad y puede ser que te salga hasta gratis. Todo depende de qué cantidad de libras tú vas a estar manejando, si tú vas a tener un bancito o un camioncito chiquitico que no pesa tanto. O sea, cosas así. Ojalá les gustó el video. Muchas gracias. Voy a seguir dando la información. Y si otra cosita, estoy en la oficina, me ven con esto, es porque yo vendo seguro de médico. Entonces va a empezar ahora la temporada de seguro de Open enrollment para lo que es el Obamacare y Medicare. Yo trabajo con las dos cosas. Si necesitan ayuda, por favor, denme una llamadita. Me pueden contactar. La información va a estar ahí abajo. Denle subscribe, denle like. Gracias.